Hola, niños. Pero aquí está Basanda. ¡Otra vez! ¡Hemos vuelto en el campo! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío hace! Ya, Otero. Te respeto. Y bueno... No, Otero, hace mucho frío. Ah, por eso llevo esto. Por la noche hace 16 grados o 15. ¡Venga, vamos! Yo que tú, al camping por la noche no, ¿eh? ¿Por qué? Ah, sí, el frío. El frío. El frío, frío. ¡Frío, frío! Son las que nos dan. Nos dan unas bolsaritas. Sí, muy molestas. Por cierto. Son naranjas fosforistas. Bueno, esa manana no hará mía, ¿eh? El frío en la oscuridad. Era de Otero. Espera, ¿qué? El frío en la oscuridad. Y nunca se revelará en mi cara. Nunca se revelará mi cara. Nunca. Hasta que me dejen revelar la cara. Ya, eso. ¡Eso! Pero quiero revelar hoy. Pero no quiero que me vayan a dejar. Ya, pero todos los padres te dejan. Mamá Otero y papá Otero no te dejan. Y bueno, vamos a buscar... O sea, ¿qué? Está abierta la piscina. Ah, no. Era broma. Yo no tengo linterna justo. Ahora no se me ve la cara. Lo siento. Mira. Mi corrupto clubundito. No hay linterna, no hay linterna. Ah, por fin. Hay linterna. ¡Ah, un coche, un coche! ¡Un coche! Pero qué decir. Lo tonto, que no hay linterna. Bueno, vamos a ver qué va... Vamos a ver qué pasa en la piscina. Espero que no haya nada malo. Espero que no haya... Los creepers del agua. ¿Cómo se llamaban? Los... Se llamaban ahogados. Los ahogados. Espero que no haya... Ya. Pero no hay un turquiciente. ¡Oh! No. Es como un... ¡Escuché algo raro! ¿Escucháis eso? Creo que era un grito de animatrónico. Hay gente ahí dentro. Dios mío. ¡Ah, un animatrónico! ¡Ah, un animatrónico, chicos! ¡Ah! Sí, eso. No paran. ¡Para no, soy yo! Igual eres el hombre morado. ¡Ari,ra,ra,rica! ¡Ah, el hombre morado! Esto me pasa por grabar las cosas Mira chicos, yo lo he jugado Hombre, mira, me enseñas en los youtubers Mira chicos, yo lo he jugado Es el lago del hombre marado Vamos a borrar Vale idea Porque grita como Freddy El hombre marado era otro Porque está dentro de nuestro No, no, debo grabar el suelo Sí oso, vamos a seguir Y nunca rendir Eso porque me como y salchitas crudas Vale, ya podéis hacer un momento Que ya va el móvil de mi madre Un momento, que va a ser Me cegó el trenes Me cegó el trenes ¿Qué es eso? Es amado Es amado Enséñame Enséñame de muestra Quién soy en realidad Hombre morado Da vuelta a la cámara Que no quiero salir en Youtube ¿Lo viste? Ella intentando desfixar el código El brazo YouTube Están grabando un vídeo de Youtube Sí, eso, eso, eso Chicos, para Que viene el hombre morado Sí, sí ¡Viene el hombre morado! ¡Corre! Mira tu ojo Está delante tuya Enséñalo A los youtubers Por fin, la puedo enseñar en un vídeo ¡Hashtag! ¡Mola piscina! Estamos en la piscina ¿Cómo se llaman? Ahogados Puede haber ahogados Sí, es un hombre tan simple Escuchaste Puede haber hombre lobos ¡Hombre lobos! ¿Para qué los necesitamos? Ya Tenemos creepers Un ejército de esqueletos ¡Ay, yo que soy! Y es que soy de... ¡Tengo miedo! ¡Uy, que me ha hipnotizado la luna llena aquí! Porque somos críteres Y, al menos, Lucas me ha salvado ¡Qué lindo, viejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvamos otra vez! ¡No hay noticia lejos! ¡Volvamos para allí! ¡Vamos por abajo! ¡Volvamos por la cafetería! Y volvemos para... ¡Sí, la cafetería! ¡Puede ser una piscina! ¡Sería de Final Fantasy Freddy's! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero que escuché algo! ¡Ey! ¡Me encontré algo muy rando! ¡El ojo de un animatrónico! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A los leyes de cómo escapamos, más bien! ¡Me está persiguiendo! ¡Sí, solo se ve el ojo! ¡Perdad! ¡El ojo del animatrónico! ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Eso luces el ojo del animatrónico! ¡Colem! ¡El hombre morado! ¡No es el animatrónico! ¡Ruja y todo! ¡Y toda la cosa! ¡Guau! ¡Qué bien ha hecho estar ese animatrónico! ¡Qué buen servicio, ¿no? ¡Corre que viene el track! ¡Y dentro de ahí! ¡Corre, coge! ¡No se persigue! ¡Ut! ¡Qué maldita hay! ¡Ah! 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 ¡No, por aquí no está! ¡Vamos a la cafetería! ¡Ah! ¡Mirad el animatrónico! ¡Nunca sé que eres tú con la linterna! ¡Ah, el animatrónico! ¡No tengo la ancilla! ¡Pero qué es la ancilla! ¡Hace poco de llamar la atención! ¡Por gritar y seguir barullando! ¡Vamos por acá! ¡Estoy grabando! ¡Vamos a la cafetería a ver qué hay! ¡No sé qué hay! ¡Yo tengo miedo! ¡Joder! ¡Hombre! ¡Se me ve la cara! ¡Hola! ¡Aquí usted está! ¡Vale! ¡Vamos a la cafetería! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Vamos a buscar al animatrónico! ¡A ver si está en la cafetería! ¡La cafetería está para allí! ¡No! ¡Luki Blocks! ¿Luki? ¿Luki? ¿Qué? ¿Vamos a la cafetería? ¡Luki Blocks! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡A la cafetería! ¡Venga! ¡Yo quiero! ¡No! ¡La cafetería! ¡La cafetería! ¡Bueno! ¡Mirad que tengo! ¡Es una! ¡Mirad que tengo! ¡Es de oro! ¡Yo tengo otro de diamantito! ¡Sí! ¡Y tengo otro de fructible! ¡Como el! ¡Sí! ¡Está oficinado con los vengadores! ¡Tiene algún calor para cenar! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Luki Blocks! ¡Seguimos! ¡Grabando, eh! ¡Luego seguimos grabando! ¡Luego seguimos grabando! ¡No os preocupéis! ¡No vamos a dejar! ¡Mañana seguimos grabando! ¡No! ¡No, no! ¡Ahora que lo puedo parar! ¡Y luego después de cenar salí! ¡Depós de cenar! ¡Nos vamos a poner un pijano! ¡Y vamos a hacer como ayer! ¡Que no voy a cenar! ¡Volver a cenar! ¡Volver a cenar! ¡No! ¡Porque estoy cansada! ¡Yo no! ¡Yo yo sí! ¡Me desperté hace tres horas! ¡Venga! ¡Vamos a dar una vuelta luego de cenar! ¡Sí! Si no, no vais, ¿vale? Una pequeña. Sí, una pecunca. Una pequeñita y ya se acaba el día. Ahora os enseñamos el bungalow de Otrofies. Que está bastante guay. Tampoco tiene sofá. Como... Pero bueno, tiene nevera igual que la mía. Bueno, ya os lo enseñaros. Si la nevera me la va demasiado. No. Vamos por el callejóncito. Bueno, Minecraft tampoco hay neveras. Pero es fácil de hacerlas. ¡Ah! ¡El ojo de un animatrónico! ¡El animatrónico! ¡El animatrónico! ¡El animatrónico! ¿Es ese sonido? ¡Ah! ¡Es un grillo! ¡Obviamente! ¡Es un grillo gigante de la mansión malvada! ¡Ah! ¡Desde cuándo aquí hay una mansión! Pues ahora paramos el vídeo y volvemos luego. Pues bueno, ahora lo he disparado para anunciar mi cuenta de TikTok. Nosotros ya pueden ver y ahora lo puedo también. ¡Ah! ¡Pero lo has disparado! ¿Qué voy a comer? A hacer... ¡Ja! ¡Oh, no!